Hola que tal, hoy te voy a decir cómo cambiar el administrador desde esta cuenta que tiene el correo de Microsoft, llevarlo a una cuenta local que la voy a crear ahora también, se van a conservar las dos cuentas pero el administrador en vez de estar en la cuenta con el correo de Microsoft va a estar en la cuenta local, en el canal vas a encontrar un tutorial igual a este para Windows 10 pero ahora lo voy a actualizar para Windows 11, si este tutorial te es útil dame like y suscribirte al canal, vas a encontrar más fácil mis tutoriales de Windows y también de otros programas que uso y ahora vamos al tutorial para cambiar el administrador a una cuenta local tenés que ir primero acá inicio donde está tu cuenta haces clic y después vas a cambiar configuración de la cuenta, clic ahí te va a salir esta ventana en esta ventana vas a la izquierda donde está este logo de una persona que dice cuentas haces clic te aparece esta ventana con varias cosas tenés que ir donde dice familia y otros usuarios haces clic ahí se abre esta ventana ahora una vez aquí vas a la izquierda acá dice agregar familiar pero no tenés que ir donde dice agregar otros usuarios vas entonces a la derecha y haces clic en agregar cuenta se abre esta ventana y para que sea una cuenta local tenés que hacer clic acá abajo donde dice no tengo la información de inicio etcétera clic ahí una vez que se abre esta ventana haces clic donde dice agregar un usuario sin la cuenta de Microsoft ahora tenés que poner el nombre de la cuenta yo le voy a poner mi nombre puedes dejarla sin contraseña haces clic donde dice siguiente y listo o también darle una contraseña yo ahora voy a poner una contraseña hay que repetirla después hay que contestar unas preguntas en el caso de que te olvides la contraseña son tres preguntas por lo menos que tenés que contestar cuál era el nombre de tu primera mascota acá podés poner cualquier cosa pero lo importante es que después te acordes la segunda pregunta cuál es el nombre de la ciudad que naciste y la tercera cuál es el apodo de tu infancia después que contestaste las preguntas haces clic en siguiente listo ya se ha creado la cuenta local ahora haces clic aquí en esta pestaña y vas donde dice cambiar el tipo de cuenta clic ahí está como usuario estándar haces clic y la pasas administrador después haces clic en aceptar ya figura entonces la cuenta local como administrador pero por supuesto esta cuenta también está como administrador ves todavía figura como administrador entonces lo que voy a hacer ahora es sacar el administrador de esta cuenta para que quede solamente en la cuenta local voy a cerrar acá ahora hay que ir al administrador de tareas pero ya no lo encontramos más haciendo clic derecho en la barra de tareas así que lo más práctico es ir al buscador haces clic ahí ya que escribís administrador de tareas ya lo tengo escrito pero voy a escribir de nuevo aparece acá el administrador de tareas podés por ejemplo si querés anclarlo a inicio o a la barra de tareas yo lo voy a anclar a la barra de tareas listo ya lo tengo disponible aquí ahora lo voy a abrir bien una vez que se abre el administrador de tareas voy a agrandar la pantalla vas a usuarios en usuarios haces clic en el usuario que tiene el correo que es el que te va a salir ahora después vas a donde dice administrar cuentas de usuario y en administrar cuentas de usuario vas a cambiar el tipo de cuenta haces clic aquí está marcado como estándar si estuvies en administrador marcas como estándar y después haces clic en cambiar el tipo de cuenta listo ya no figura más como cuenta administrador de todas maneras todavía si vos seguís utilizando la pc ahora está como administrador para que no esté más como administrador tenés que cerrar sesión y abrirlo nuevamente lo que voy a hacer ahora es cerrar sesión con esta cuenta y abrir la cuenta local para que veas como es todo el proceso entonces voy a inicio clic en la cuenta y después en cerrar sesión clic ahí una vez que has cerrado sesión vas y abrís la cuenta nueva esta sería para mí la que dice Rubén haces clic entonces en la cuenta nueva si le has puesto contraseña la escribís y si no entrás directamente yo le había puesto contraseña así que la voy a anotar ahora se va a ir configurando la cuenta vas a ver que te van a salir diferentes diálogos pero es todo automático así que esto lo voy a pasar rápidamente perfecto ya se ha terminado de configurar la nueva cuenta te va a salir esto yo a todo le pongo que no total después en algún momento se le puede poner que sí si vos querés esta es entonces la cuenta local ahora vamos a ir a ver que está como administrador hago clic aquí ahora en cambiar configuración de la cuenta bien como ves entonces dice Rubén cuenta local administrador ahora voy a cerrar esta cuenta voy a cerrar sesión voy a abrir sesión con la otra cuenta para ver entonces que ya no está como administrador voy a abrir entonces la cuenta del correo de Microsoft bien ahora vamos a ir a ver cómo está esta cuenta como ves entonces no figura como administrador esto es entonces para pasar el administrador de la cuenta con el correo de Microsoft a una cuenta local si tenés algún problema con esto escribirlo en comentarios y veo cómo ayudarte nos encontramos en el próximo tutorial chau con el correo con el correo con el correo Gracias.